Vale gente, el día de hoy vamos a llevar al equipo de humanos en el PEP Como ya se sabe ha llegado Demiurge y prácticamente ha desaparecido Ha arrasado con la gran mayoría de equipos de humanos en el PEP Vamos a llevar al gran Escanor Indomable junto a Roxy También al Arturo del Caos y de cuarto llevaremos a la nueva Jena Esta pasiva antes estaba media bujeada pero ya está arreglada El cual aumenta 10% de estas diseñas ofensivas a los humanos Y si un aliado humano muere durante el turno del enemigo Aumenta todo el daño recibido por los enemigos un 50% por dos turnos Esta parte final no se estaba ejecutando bien digamos Pero ya está arreglado y funciona de cuarto bien Así que vamos para allá, llevaremos comida de evasión principalmente Para que no nos one shoteen los Demiurge Así que haremos una estrategia distinta más que nada Llevo tanto al Escanor como a la Roxy para que ese daño adicional sea doble En cuanto al Escanor e intentemos hacer todo el daño posible Así que bien, vámonos entonces para las partidas Vale chicos, iniciamos y nos toca contra el equipo de demonios Ahí está, 257.000 O sea, simple vista y ya probé al Demiurge También probé el equipo de desconocidos con Árvar y todo Es que no hay ningún tipo de equipo de humanos Que me haya ganado con el equipo así Me imagino que también ustedes que juegan con ese equipo de demonios Difícilmente actualmente el equipo de humanos gana O sea, difícil Pero vamos a ver A ver, ok A simple vista, Roxy no aguanta Roxy, Roxy no aguanta No aguanta Ok Tiene lo que es el aumento de daño recibido Eso viene gracias a la Jena Porque ya mataron a la Roxy La pregunta es ¿Contra quién ir ahora? Ok, está difícil Ok, vamos con esto Vamos así Y vamos así Oh, ok Ese daño Si ha sido Dios Miren eso Ok, 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 ok Muérete No, no se va a morir No No se va a morir Les falta un turno más todavía ¿No? Para que Ok Ok, vale Bueno No sé si habría sido mejor idea Ponerle esta carta antes Pero es que Tenía que atacar mucho Con el Escanor también Resiste No, 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 no El Arturo no aguanta Gente ahí Dios mío Creo que El único que puede ejecutar casi todo Sería el mismo Escanor Sería el que puede hacer todo acá Pero no Y creo que ya hemos partido ¿Por qué? Porque Esto Gente no Bueno, bueno, bueno De igual forma Era necesario probarlo Pero puede que de repente Se Oh, ojito Ah, que le falta el daño adicional Que está bloqueado Ah, maldita sea Pero bueno Pero bueno De igual forma Creo que No hubiéramos ganado Porque Demiurge todavía sigue vivo Así que Difícil, ah Difícil, difícil Bueno Primera partida Perdida Sigamos 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 Viendo más Vale Vale Ok Comenzamos segundo Esa es la idea Vamos a ver ahora ¿Qué sucede? Si vemos que No resulta bien Gente Yo creo Creo, creo, creo Que Me iré con comida De clase de combate Para ver Si resulta mejor Dios Lo que me quita La Roxy Imposible Que la Roxy Resista Oh Lo que quita Lo que mancaba Lo que quita Es insano Y ya Aquí ya lo veo Difícil Remontar Además que nada Porque la Guelda Ya tiene su Su pasiva Casi Bueno Está por ahí Casi llegando Mira la vida Que tiene 700.000 ¿De dónde saco 700.000 de daño Casi? ¿De dónde? Vámonos con esto Me iré contra 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 Me iré contra El Meli Definitivamente Llevar comida De evasión Y compasar Segundo Con el equipo Que o sea El daño está bien Quitamos Miren eso O sea Lo que se quita Es un montón El problema Está que Al quitarme Mi equipo O sea Que si completo O sea Está bien Que me maten A uno Pero que me maten A los dos Se nota Y si la Guelda Hace lo suyo ¿Cuál es el problema? Eso es lo que van a ver ahora Este es el problema Entonces este El equipo de humanos Uf dios A ver Vamos a intentar Llevar comida A ese Vale chicos Ahora si estamos Con clase de combate Vamos a ver Claro Llevo clase de combate Y el muchacho Tiene muy poquita Clase de combate Ahora Ok Me tocó Contra un bot Así que Bueno Imaginemos Que la persona Que me tocó Ahora También tuvo Con mi clase De combate Y pues En este caso Ganemos A ver Que haríamos Vamos con Esto de acá Intentar matar A la Guelda Definitivamente De una vez Porque es el problema Mayor Al inicio Si dejamos Que ella se quede En la partida Olvídense O sea Se vuelve Un caos Vamos Vamos Doble daño Eso Ok 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 Si no se moría Igual venía Roxy A reventarla ¿No? Bien Ahora el equipo De humanos Bueno El equipo de humanos Está Ahorita está bien Bien ¿Qué pasa con el equipo De demonios? Veamos el daño Ahora Ok Ataca en Narya El daño Y no está nada Mismal Como hace poco Lo fue La Roxy No resiste Nada Ok Esa es la idea También un poco Un poco ¿No? ¿Por qué? Porque De esa forma Se le brita El daño Recibido Aumentado Solo que El Este Nanashi Cómo aumenta Mucho El demiurge No se activó El caos No se me combinó Carta de altura Así que Está difícil Pero iremos Con esto Vamos con esto Y vamos así Quiero poner Infectar Para que no se cure Nada al demiurge Después de repente Vamos a ver Mátalo de una Por favor Tiene 50% ¡Sumori! Ok 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 Esto es otra cosita Dios La bestia Ok Ok Ya mira No está tan mal Bien Se puede ganar Pero Sigamos todavía Esto no dice Nada Tampoco Vale Chicos Nos toca Contra Equipo De Demonios Comenzamos Primero Vamos a ver Hagamos El mismo plan Ok Oh Espérate Tiene Demiurge Tiene Altarmiel He visto jugadores Que tienen Altarmiel Y se entiende Tiene un porqué También Ok De igual forma El problema Acá La guelda Igual Así que iré Con esto Iré con Esto acá Y esto acá Ojalá la mate Antes Para no bloquearme Por favor Ya Bien 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 Vamos 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 Ok 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 Eso fue muy arriesgado Dios La bestia Ok Ok Ya Ok Bueno Viendo esto Tampoco está tan Terrible el equipo de manos Como se dice Pero Hay cosas que no se puede tapar Hay cosas que no se puede Evitar Decir que El Demiurge Ha llegado Pero para desterrar El equipo de manos Definitivamente Usó O sea Solito Mira todo lo que ha hecho Ok Ok No me mató a nadie Todavía Así que Bueno Vamos con esto Con esto Y vamos con esto Acá Creo que no le va a dar Aunque No importa mucho Hola Ok Porque Ah no Ok Cero tarjeta Claro Era Era El Arturo Tenía menos Creo Bien No está mal No está mal Creo que comenzando primero Es la clave Si comienes segundo Ya sea con Cualquier tipo de comida Pero comienes segundo Ya fuiste Ya lo viví Hace poco Vale chicos Comenzamos Si nos toca contra Equipos de demonios Ok Claro Traigo comida En clase de combate Y me salen gente Con poca clase de combate Este Ok No hay guilda aquí Pero El Red demonio Definitivamente Es un problema Vamos a tarjetearlo Vamos con esto Vamos con Vamos con Esto Y vamos así Vamos a ver Bien Ok Doble daño Se va Dime que se va Eso Ok 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 Me gusta Me gusta Me gusta Tiene al Chandler rojo Oh ya Ok Bien Se combinó Ahora si tendría La pasiva activa Del Del Arturo A ver El equipo no está nada mal Gente El La La Roxy ya Me da igual Yo sé que ella no va a resistir Después Solo resiste El turno 1 De ahí Es la más endeble De De todo el equipo O sea La más endeble Y esta carta de Singel Es una carta poderosísima De Demiurse Su pasiva Revienta Los verdes Porque es rojo Y ahora Este muchacho Tiene lo que es Este daño recibido Así que Creo que Esa es la idea Esa es el plan De la Jena Que la Roxy se muera Que la Roxy se muera Y esto aparezca ¿No? O sea Esa es la idea O sea No está mal O sea, lo que está pasando no está mal Que se muere está bien, entre comillas Aló, miércoles Ok Ese es el chiste del plan O sea, es el chiste Porque O sea, eso va a pasar Tarde, de pronto Así que Bueno Ok Ok, ok Comenzando primero Yo lo veo bien Comenzando segundo Imposible Imposible Siguiente Vale, chicos Vamos a ver ahora Equipo Es equipo de desconocidos ¿Por qué me traen esto? No me traigan esto Tráiganme el esto del Oh, Dios Ok, vamos con esto Vamos así Voy a tarjetear a la Bueno, si en caso llego, ¿no? Ojalá sí Vamos Tiene doble daño adicional Buen, buen, buen golpe Buen golpe Vamos Dime que sí Dime que sí Eso Fuera Saf Nakturno 1 Fuera 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 En mi humilde opinión Sería mejor Sería mejor que Se combine de otra forma Ya tengo un video También subido con Arveral Es muy buena Cuando la combinas Con Thor Gente No sé qué tal diría Con la Con la Fitoria Pero con Thor Es otra cosita Con Thor es otra cosita Bien Esa es la parte del plan Eso tenía que pasar Gente Todo Todo estaba fríamente calculado Eso tenía que pasar Eso tenía que pasar Ahora tiene lo que es El daño infligido Bueno Ajá Ahí está Y Vámonos con esto Otra área más Y Vamos con Fularia ¿Será posible? ¿Me atrevemos con todo esto? Sí Vamos con todo La idea es probar ¿No? ¿Qué tanto el daño infligido Aumentado 50% Nos favorece Llevando O teniendo A Jena Nosotros Si no Pues para qué Para qué llevarla Y definitivamente O lo ves Definitivamente O sea Sí Hay mucha diferencia Y funciona de maravilla La Jena De verdad que sí Siguiente partida Bien chicos Vamos a ver Contra que nos toca Equipo de Demiors Con asalto Uy no Te envidio Ese set es bonito Para el asalto Ese set es bonito Para el asalto No volvió nunca más Solo una vez Nomás vino O dos Creo ¿No? No recuerdo Ok Vamos con esto Jena Jena es la peligrosa Aquí Jena es la peligrosísima Aunque Está el asalto Así que el asalto También es peligroso Lo digo porque Ese equipo Ya lo probé Y es buenísimo Gente Es muy bueno Ok 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 Bien Bien Ok Vaya 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 No La roxie La roxie Ven Basta Freezer Ya basta Ok Fuera Ya está Bueno Es parte de Gente es así Así debe pasar Roxy debe de irse No queda de otra ¿Para qué? Para que esto aparezca Y pues Cosas bonitas sucedan Cosas como ¿Qué? Cosas como Esto de acá Vámonos Vámonos con Esto Y Vámonos así Aunque me hubiera gustado Ir con doble single ¿No? Habría sido mejor Doble single Habría sido Sí Habría sido mejor Pero Vamos a ver 50% de inflige aumentado Y No Pues Quería atacar el noro Oye Eso ha sido bastante alto Demasiado Ok Me gusta Está bien Vale Vamos a ver Contra equipo de Equipo de humanos No No quería equipo de humanos Pero bueno He de decir Muchachos Que El equipo No está desaparecido del todo Creo yo que Hay una gran diferencia Cuando comienza Primero En cuanto Al equipo Creo que cualquier tipo de equipo En cuanto al equipo de humanos Contra el resto de personajes Y este Me ha parecido mucho más interesante Realmente Ya Vamos así Pero definitivamente Hay un problema La diferencia De este equipo de humanos Con el equipo de resto Es que El equipo de demonios Pues puedes llevar Comida de evasión Comida de SEU No hay problema Pero ¿Qué pasa con el equipo De humanos? El equipo de humanos Si comienzas Segundo No 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 hay forma O sea No hay forma De rescatarlo No 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 hay forma No hay forma El equipo de USC Te recontra Revienta Y no hay forma De remontar tampoco Porque no solamente Te matan a la A la A la A la Roxy Sino también te matan Al Este El Arturo Y ya no aguanta más Y es que No nos puede ir solo A menos que me toque Una renegia Pero hiper De los dioses Dos de oro No sé Algo así Quizás Y encima Ni siquiera estoy seguro Que se pueda remontar Pero quizás Se logre algo mucho mejor pero realmente ha bajado demasiado lo que antes era el equipo de humanos ya no es lo mismo tener cuidado simplemente y ya está si comienza primero puede haber una buena diferencia y si puedes ganar o sea no está totalmente partido el equipo de manos según lo que estoy viendo acá y ya está es mi opinión así que nada gente yo me despido de este vídeo nos vemos hasta la próxima y